Los agentes de la Sena se enfrentaron a tiros con marihuaneros en un monte de la colonia San Luis, distante a unos 30 kilómetros de Pedro Juan Caballero. El sargento Eugenio López es el personal herido, quien fue rápidamente trasladado hasta un centro asistencial. En tanto que los detenidos son Stanislao Ríos Vega y Clayton Rodríguez Franco, de nacionalidad brasileña. Fueron incautados además dos camionetas, una Amarok con placa de ponta por ANZR 9928 y un Fiat Strada rojo placa BBG 905. El fiscal Armando Cantero manifestó que se logró incautar una importante cantidad de marihuana que estaba siendo cargada en los rodados.